Más de 32 mil personas que en El Salvador se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal recibirán asistencia alimentaria gracias a las excelentes relaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y Estados Unidos. De parte de nuestro presidente Nayib Bukele, les agradezco de todo corazón por este gesto y tengan la seguridad de que cada dólar va a llegar a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestra población más vulnerable y necesitada en estos momentos. Ahora reitero, como siempre lo he hecho, nuestro compromiso como El Salvador para seguir trabajando de la mano, siempre comulgando valores de democracia, de libertad con los Estados Unidos, eternamente agradecidos y que Dios bendiga a todas aquellas personas en el mundo y en nuestro país que sufren de hambre. Dios los bendiga a todos ustedes. Desde el primer día estamos respondiendo a necesidades de nuestros amigos saboreños y nuestra meta siempre ha sido la de salvar vidas. El Salvador es uno de los primeros países en el mundo en recibir una donación de ventiladores mecánicos prometidos al presidente Bukele por el presidente Trump. Gracias a esta alianza, varios municipios de nuestro país se verán beneficiados. En los departamentos de Aguachapán, Santa Ana, San Salvador, Cabañas, San Vicente, Usulután, Morazán y La Unión. En total, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha desembolsado más de 3 millones para ayudar a la población salvadoreña para que así puedan superar la crisis. De parte de nuestro presidente Nayib Bukele, les agradezco de todo corazón por este gesto y tengan la seguridad de que cada dólar va a llegar a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestra población más vulnerable y necesitada en estos momentos. Según los estudios que realizó el Programa Mundial de Alimentos, el impacto de las tres emergencias afectó a más de 380 mil familias en todo el territorio y por esto se vuelve importante el apoyo y trabajar de manera articulada mediante programas de alimentos.